Chivas abre el torneo en Puebla este viernes, luego jugará en Toluca, en su estadio, mejor dicho, contra el Toluca. Atlético San Luis en el Lastras y recibe a Juárez el calendario de Chivas. Por cierto, Brizuela, el conejito Brizuela y Alexis Vega están en duda por lesiones. Y el once que aparentemente se perfila para ser titular José Ramón, Profe Carrillo y Jorge Petrasanta, es con Gudiño, Mayorra que regresa, Sepúlveda Mier, Jesús Sánchez, Jesús Molina, Fernando Beltrán, Uriel Antuna, César Huerta, que volvió después del préstamo Mazatlán, el Chicote Calderón y JJ Macías. Petrasanta, con este equipo Chivas, ¿puede repetir lo que hizo el torneo anterior? Sí, sí, claro, y cuando esté ya el cone Brizuela y Alexis Vega, pues todavía más completo el equipo. Decían aquí en la pieza que un equipo joven, pues realmente es el mismo que terminó el torneo más incrustaciones de César Huerta, que le fue bien en Mazatlán, que creció como jugador, de Mayorga, que le fue muy bien en Pumas y que creció como jugador. Entonces, yo veo un plantel muy interesante y si el torneo pasado quedaron mejor que varios equipos que se esperaba más de ellos, yo todavía espero con Bucetich un mejor torneo este. Atención con el Guadalajara para este campeonato. Y también hay un hombre ahí, José Navón, que es el de JJ Macías, que tuvo un año irregular el pasado, hay que tomarlo así, de acuerdo con los números que había presentado el León, entiendo que es diferente jugar en León que en Chivas, pero se espera mucho de Macías, se espera que vuelva a recuperar ese camino que aventuraba para un futbolista que podía llegar a niveles europeos. Ojalá que lo tome, es el jugador más caro del fútbol mexicano, según Transfer Market, anda cerca de los 12 millones de dólares, por eso los clubes europeos huyen cuando les preguntan cuánto cuesta Macías, 12 millones es demasiado. Pero bueno, Macías, si está físicamente bien, no lo afectan las lesiones. Si se entiende perfectamente con Vega, que va a viajar al partido, puede estar en la banca Alexis Vega, está recuperado totalmente del tobillo. El único que no va a jugar es Brizuela, más Antuna, más Carlos Cisneros, que también se incorpora, más Aldíbar, más los jugadores que llegaron que están opcionados. Van Ranqui, pero ese es por derecha, es un lateral por derecha. Me parece a mí que el que puede andar muy bien es el lateral que estaba prestado en Pumas, como dice Jorge Mendozata, Mayorga, puede andar muy bien, puede ayudar mucho a Ponce, puede ayudar mucho al Chicote, Mayorga Chicote, Mayorga Ponce. Yo creo que el Guadalajara tiene un líder, un gran líder que se llama Víctor Manuel Bucetich, es el hombre clave del Guadalajara, es un tipo serio, ganador, campeón del fútbol mexicano en varias ocasiones, con diferentes equipos. Me parece que tiene la jerarquía necesaria para manejar a Chivas muy bien, me parece que es un gran estratega y un hombre que juega al ajedrez en el campo de juego. Bucetich es el hombre clave del Guadalajara. Profe Carrillo, hablábamos con mucha reserva antes de comenzar el torneo anterior, sobre si este Guadalajara podría estar al nivel de Tigres, de Rayados, de Cruz Azul, de América, del propio León, teníamos muchas dudas. Ya no tienen por qué existir esas dudas, ¿está en ese nivel? Tiene que apostar al conjunto, no está a nivel en cuanto a Guiñá Carlos Morales, por ejemplo, que tiene una cuota de 25 goles entre los dos, campeón goleador y por ahí Carlos González. Pero tiene que apostar Guadalajara a lo que está haciendo Víctor. Víctor ya no empieza desde cero, empieza más arriba, ya los conoce, ya tiene una riqueza, una gama de jugadores donde puede surtirse, donde puede disfrutarse. Este equipo es muy buen equipo. Con Alexis, con Brizuela, con Antuna, tiene muy buenos jugadores, muy completos. Yo creo que este equipo, entre los primeros lugares, sin duda, sin duda. Bueno, correcto, correcto. Además, el trabajo que ha hecho Bucetich, ya lo decía José Ramón, Jorge Petrasanta, ha sido importante. Yo creo que un punto fundamental también, Jorge, será que haya unión, que no haya indisciplina. El perneo anterior estuvo lleno de temas de indisciplina y además hay que entender que seguimos viviendo una época extraordinaria en todo el fútbol mexicano, el fútbol internacional, el deporte en general, con el tema del COVID. Entonces, los planteles, aunado a las lesiones que hay, por ejemplo, ahora tiene dos lesionados. Tiene en duda tanto al Conejo Brizuela como a Alexis Vega. Aunado a eso, también está la persecución del COVID. Entonces, tiene que tener un plantel muy enfocado, muy concentrado, Chivas. Es correcto. Sí, 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 porque el tema del COVID va a continuar. Aparece ahorita en León y aparece en Santos, por ejemplo, para el arranque de torneo. Y va a estar ahí a lo largo de todo el campeonato con todos los equipos. Por eso es necesario concentrarse, enfocarse en la disciplina al grado máximo para tratar de estar lo más completos posible semana a semana. Es un equipo que tiene sus opciones, que llegaron hasta semifinales el torneo pasado y que un siguiente paso sería llegar a la final, porque si no, entonces no sería un buen torneo para el Guadalajara. Por eso, la vara está alta, pero creo que Bucetich la puede conseguir. Pero la disciplina es un factor importantísimo. Creo que ya entendieron en el torneo pasado de qué se trataba. Creo que terminaron incluyendo en los registros a Alexis Peña. No le encontraron lugar y está ahí de los indisciplinados. Pero pues ya debe de entender. Además, ni ha jugado. Y todos los demás comprenden perfectamente por qué situación pasa Chivas. Yo iba a hacer la pregunta a José Ramón, pero ya conozco la respuesta de José Ramón. Por eso es mejor hacerse el atrofe Mario Carrillo. Profesor, ¿quién termina mejor en el torneo? ¿América o Chivas? Bueno, para mí el América. Y sí te diría cuarto y quinto. Cuarto y quinto. América y Chivas. Cuarto y quinto. Bueno, también están ahí. Al final de cuentas, en cuartos de final, José Ramón, Chivas eliminó al América. No siendo favorito del último torneo. Por eso, Fighterson. En el fútbol mexicano, como está dado el campeonato, que es un campeonato de plástico, al no haber descenso, no hay presión. Los equipos pueden jugar al repechaje y calificar y seguir calificando. Los cuatro primeros no tienen la obligación de ser campeones. A excepción de León, a excepción de León, no, no. Los equipos caros, hay equipos caros, tienes que diferenciar entre equipos caros y equipos que juegan muy bien al fútbol. Pero Chivas y América tienen su propia presión, no pueden jugar a clasificarse en repechaje. Claro que tienen su propia presión y tienen que clasificarse. Lo dijo Mario Carrillo, cuarto y quinto están clasificados. Ahora, que hay equipos con mayor cantidad de dinero metido en el equipo, pues sí, está Tigres y Monterrey, los máximos, mucho más que Cruz Azul. Correcto, pero Chivas no es un equipo barato, ¿eh? Pregúntale a Mónica. No, no, no es barato, no es barato, pero no se mide a la altura de Tigres y Monterrey, así de fácil.